Las imágenes que usted verá a continuación son la evidencia de la inseguridad y el grado de impunidad con el que actúan los grupos delictivos en el estado de Tabasco. Son las 21 horas con 3 minutos del 7 de diciembre. Las cámaras de seguridad de unidades de carga captan el momento en el que un sujeto con arma larga detiene de manera aleatoria vehículos que circulan por prolongación periférico Heroica Cárdenas-Tabasco 86500. Ese punto se encuentra en el primer cuadro de Villahermosa. Lo que no saben los conductores es que se trata de un retén falso montado por un comando del crimen organizado. Los videos grabados al interior de la cabina dejan ver cómo los operadores alzan los brazos tras ser amenazados por los asaltantes, secuestran la unidad y les dan indicaciones de la ruta que tienen que seguir. Son dos los camiones secuestrados. Los camiones llegan a una bodega clandestina donde vacían la carga. A pesar de los hechos, el gobernador de Tabasco, Carlos Merino Campos, vive en la negación. Sigue sin aceptar que la violencia ya rebasó su capacidad. Existe una notoria resistencia a reconocer que hay un grave problema de inseguridad. Seguramente la causa es el no quedar evidenciado como falta de capacidad para poder atender y resolver este llamado social. Cualquier persona está a merced de estos delincuentes. Lo peor del caso, que si un conductor se detiene, está propenso a ser víctima de estos falsos retenes. Y si duda que el puesto de revisión es auténtico y lo rebasa, se expone a ser agredido a balazos hasta por los mismos guardianes del orden. Pero esto parece no importarle a Carlos Merino Campos, quien sigue con la idea de que Tabasco es un edén. Y esto es delicado porque mientras para nuestros gobernantes, Tabasco sea un edén, mientras ellos no salgan de esa burbuja. De acuerdo a la Fiscalía General de la República, Tabasco se encuentra entre las 11 entidades federativas más inseguras del país en relación con este delito. Federico Anaya, Fuerza Informativa, Azteca.